Hemos recogido tres de las cinco facultades solicitadas. Dos de las facultades, señores y señoras, una que es la facultad que nos pedían que era crear programas de servicios facultativos y la facultad que pedía promover el acceso y ampliación de la cobertura en servicios de agua y saneamiento, no se han incorporado, la propuesta es no incorporarlas por las siguientes razones. En el caso de la creación de programas de servicios facultativos, hemos hecho la consulta a los equipos legales y nos señalan que el Ejecutivo puede crear un programa de servicio facultativo a través de un decreto supremo y que por tanto no requiere facultades delegadas para la creación de un programa de esa naturaleza como la que han señalado. Y entonces, en vista de que el espíritu de los señores y las señoras congresistas es dar competencias a lo estrictamente necesario, no sería necesario incluir esta competencia, ya que en la eventualidad el Ejecutivo podría hacerlo a través de un decreto supremo. Y la competencia de promover el acceso y ampliar la cobertura en los servicios de agua y saneamiento es absolutamente general y en realidad se recoge en el principio de todo lo que estamos señalando. Conversando además con los señores y las señoras, también asesores, miembros del equipo del Ministro de Vivienda, comprendieron que en realidad esto daba un marco demasiado amplio, sin mayor especificidad. Entonces por eso tampoco se está recogiendo esa segunda competencia. Lo que les estamos planteando es entonces que nosotros podamos recomendar tres competencias, no cinco, tres. La primera competencia, ustedes tienen el texto ahí a la mano, que ellos nos planteaban, era señalar, establecer medidas que permitan fortalecer la rectoría en saneamiento, así como las funciones de las entidades prestadoras, de los organismos reguladores y de todas aquellas entidades que intervienen en la prestación de los servicios de saneamiento. Esta redacción, como ustedes verán, es una redacción amplia y genérica. La propuesta que tienen ustedes es que diga, establecer medidas que permiten fortalecer las funciones y actividades del organismo regulador y poner expresamente su NAS, y la entidad que interviene en la mejora de la prestación de servicios de saneamiento, o TAS, y luego ponemos un párrafo siguiente, bueno, añadimos en el párrafo lo siguiente. Como mecanismo para garantizar la posterior asunción de responsabilidades de las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento, EPS, y garantizar el fortalecimiento progresivo de las mismas, los propietarios de las empresas, leanse los gobiernos locales, deberán ser integrados progresivamente al directorio de sus empresas como máxima fecha a partir del tercer año del proceso de apoyo transitorio, en que debe culminar la primera fase de intervención de la OTAS. ¿Por qué hemos señalado esto? Varios teníamos la preocupación, y sé que el día de ayer lo han expresado algunos congresistas, que esta competencia pudiese suponer una recentralización de las competencias, dejar de lado a los gobiernos locales, y simplemente otorgar el poder del manejo de las EPS al Ministerio de Vivienda sin mayor participación del gobierno local. Entonces, por eso se hace el señalamiento expreso de que los propietarios, que son los gobiernos locales, participen progresivamente en el directorio después de la primera fase de intervención. Asimismo, se coloca además, de esta manera se garantizará que el proceso de fortalecimiento empresarial está conforme con las normas que estatuyen el efectivo proceso de descentralización en el país y no un simple proceso de desconcentración sin descentralización de las actividades estatales en el país. Para que quede claro y reafirmado que esta delegación no supone de ninguna manera ir en contra del proceso de descentralización, que por ley además debe ser irreversible, ¿no es cierto? Y por tanto es un proceso que nosotros debemos mantener. Esa es la propuesta para la competencia 1, con las precisiones señaladas. La segunda, los señores nos plantearon modernizar y mejorar y fortalecer la gestión empresarial de las entidades prestadoras de servicios y lo que nosotros hemos colocado es modernizar y fortalecer la gestión de las entidades públicas, recordando que son entidades públicas, prestadoras de servicios de agua y saneamiento, así como modificar el marco legal sobre gestión integral de residuos sólidos bajo enfoque de sostenibilidad. Aquí lo que se ha hecho es incorporar la palabra públicas, para que quede claro que estamos manteniendo el carácter público de estas entidades y de esa manera que no haya duda sobre hasta dónde le pondríamos el límite a lo que estamos planteando. El número C, que sería la tercera que nosotros planteamos y recomendamos, dice optimizar y agilizar la inversión pública en agua y saneamiento y la pública y privada en los servicios de saneamiento, garantizando la dimensión pública del servicio. Asimismo, agilizar el procedimiento de expropiación para mejorar la ejecución de proyectos de saneamiento. Los señores y señoras asesores del equipo del Ministerio de Vivienda nos han planteado que lo que ellos quieren promover es inversión privada, congresista, bienvenida, es la inversión privada únicamente en los PETAR para el tema de saneamiento. Y entonces, como eso es lo que nos han planteado expresamente, lo que estamos planteando es que expresamente se ponga, que es para saneamiento. Y entonces, por eso se estaría planteando y pública y privada en los servicios de saneamiento, y además colocando la frase que dice garantizando la dimensión pública de estos servicios, que es más una afirmación de algo que nosotros estamos reivindicando de alguna manera, que se planteó desde la discusión que teníamos también. Esa sería, señores y señoras congresistas, la propuesta, para que no sean cinco, sean tres, que estas tres se acoten, se ponga expresamente qué cosa es lo que están planteando los señores y las señoras del Ministerio. Asimismo, en la parte final, si ustedes ven, en la parte informativa y de análisis, los señores y señoras miembros del gabinete y el mismo ministro, en la presentación que se les hizo el día de ayer, hicieron un señalamiento puntual de cuáles son las normas que quieren modificar. Entonces, recogiendo esto, y para que tengamos claridad de que esas son las normas y lo que nos están diciendo es el compromiso, se plantea que en la parte resolutiva se coloque una parte que dice estos tres puntos se circunscriben al listado específico de normas propuestas por el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, en la sesión extraordinaria de la Comisión de Vivienda y Construcción, y ahí colocamos el listado expreso para que sea conforme a lo que nos han planteado. De esa manera, lo que tendríamos sería un señalamiento expreso de la materia. Esa es la propuesta que habría, señores y señoras congresistas, no sé si algún miembro de la Comisión quisiera hacer uso de la palabra. Gracias. Gracias. Gracias.